No puedo hacerme la idea de que ya tú no estás Ayer fui al consulado y me negaron la visa Me dijeron que no, que cual era la prisa Me siento desconsolado, tengo prisa, quiero visa para estar a tu lado Fui tres veces al consulado y en las tres fui rechazado No puedo hacerme la idea de que ya tú no estás